Mientras se llevaba a cabo un culto evangélico afuera de la casa de oración, una persona fue asesinada. Lo que se presume es que esta sea una purga interna, entre pandillas, ¿verdad? Porque el sujeto se tiene información que era como palabrero de aquí, de este lugar. La fulminante muerte ocurrió en la colonia Llano Verde, Cantón Las Flores, pasaje 3, en Jayaque. Como que viene que del penal le mandaron la orden de darle, ¿verdad? ¿El sujeto tiene antecedentes? Sí, el sujeto tiene antecedentes, tiene entradas por homicidio agravado, tiene robos, daños y agrupaciones. Se dijo que unos sujetos ya estaban esperando a la víctima y no les importó asesinarlo frente a la congregación donde se desarrollaba el evento cristiano. Al parecer son como dos sujetos o tres los que intervienen, porque siempre cuando hacen un hecho de esta naturaleza ponen postes y todo ese asunto, ¿verdad? El fallecido fue identificado como William Arnoldo de Paz Miguel, de 19 años. Algunos residentes negaron la versión de la policía en cuanto a la razón por la cual le quitaron la vida. Apenas nos retirábamos del lugar cuando se nos informó de otro hecho violento. Esta vez fue en la prolongación de la Alameda Juan Pablo II, antes de llegar a la 75 Avenida Norte. ¿Usted sabe dónde queda la tienda? Los criminales no tuvieron piedad y asesinaron a la joven madre frente a uno de sus hijos menores de apenas 7 años, que le acompañaba en el momento que fue atacado. No tengo, no tengo ni 5 para pagar una caja. No, la policía me dice que pida ayuda a la alcaldía. La víctima deja a tres menores en la orfandad y fue identificada como Iris Avelina Acevedo López, de 30 años. Si desea ayudar, puede comunicarse al 6123-2451. De forma simultánea, cuando ocurrió el asesinato de la señora, también se registraron dos hechos de sangre, uno en San Salvador, en el centro, y otro en Cuscatancingo. La fiscalía reportó 16 muertes violentas el domingo. Camarógrafo Emerson Amaya, Gerber Aragón Noticias, 4 Visión.